El camino a la verdad. Kulka se aferró con más fuerza al mango de su lanza. Por más que se esforzaba, no podía escuchar más que el leve sonido de sus pisadas, o el lejano trinar de algún pájaro en la inmensidad del gran bosque antiguo, y aún así tenía la incómoda sensación de que había alguien o algo observándole. Siguió caminando, pero la sensación no disminuía, por lo que puso en práctica las enseñanzas que había recibido en su instrucción como guerrero sagrado, apartando totalmente su mente racional, vaciando su cerebro de todo pensamiento y concentrando su energía en aumentar sus sentidos. No tenía miedo, pero sí culpabilidad, ya que entrar en el bosque antiguo sin permiso de los superiores de su hermandad era un sacrilegio que se castigaba con la muerte. Pero Kulka se estaba decidido. Entraría en el interior de la floresta y hablaría con el primero de los sauces, el legendario oráculo, para conocer su destino. Ni la hermandad, ni sus reglas, ni nada en el mundo le iban a apartar de conocer su glorioso futuro. Tu cuerpo es el de un hombre, tu mente la de una bestia. ¿Tu alma? Ah, es difícil leer tu alma, intruso. La voz había sonado tan tenue que Kulka no podría haberla escuchado si no hubiera entrado en el trance de vaciar su mente y agudizar sus sentidos. Era evidente que todo su entrenamiento había funcionado. El guerrero se giró en la dirección del sonido. Detrás de un árbol, mimetizado con los colores del bosque, había un alto individuo humanoide con el cuerpo cubierto de musgo y corteza, y una barba verde formada por hojas. Por sus conocimientos de las historias que narraban los chamanes, Kulka supo que se trataba de un musgoso, un pueblo prácticamente extinto, y sólo el hecho de poder contemplar a un miembro de dicha especie era algo sumamente raro. Por un instante, la concentración de Kulka vaciló. Varios pensamientos racionales regresaron a su cabeza, interrumpiendo su estado de amplificación sensorial. Pero enseguida retomó el control de su cuerpo y volvió a vaciar su mente consciente para aumentar su capacidad de percepción. —¡Ah! Eres fuerte, guerrero. Veo que puedes oírme. Sin duda has recibido un buen entrenamiento. Pero no eres sabio al venir aquí. O quizás sí. Eso no está escrito aún. La forma de hablar del musgoso era como el más tenue de los susurros. —¿Puedo sentir que quieres consultar al primero de los sauces, guerrero? Continuó la criatura. —No te lo puedo impedir. Pero has de saber que los que buscan la verdad corren el riesgo de encontrarla. Kulka se sintió, ya que no podía articular palabras, dado el estado de trance sensorial consciente en el que se encontraba. —Si aún estás dispuesto a continuar, sígueme, guerrero —dijo el musgoso. Antes de echar a andar a través del bosque, Kulka lo siguió, a pesar de la dificultad que tenía poder ver a la criatura, cuyo cuerpo, cubierto de corteza y musgo, parecía cambiar constantemente de tonos marrones a verduzcos o grises, siempre camuflándose con el entorno. Una persona normal no hubiera podido verle a más de cinco metros. Además, se movía con tanta soltura entre la vegetación que era todo un reto seguirle el ritmo. Tras un rato siguiendo el musgoso, realizando para ello un gran esfuerzo de concentración, Kulka se llegó a un enorme claro en el que se filtraba la luz del sol. En el centro del claro había un hermoso estanque en el que jugaban varios ciervos. En una de las orillas se alzaba el árbol más espectacular que el guerrero había visto nunca, un enorme sauce de hojas color dorado brillante. El musgoso susurró entonces unas palabras que Kulka se pudo escuchar, pero no entender su significado. Ni siquiera parecían corresponderse a ningún idioma conocido. Como respuesta a dichas palabras, un enorme rostro apareció de entre las ramas del sauce, como si fuera un anciano y las hojas del árbol fueran sus cabellos y su barba. ¿Eres el primero de los sauces? inquirió ansioso Kulka, abandonando el estado de trance en el que se había mantenido hasta entonces. ¿Por qué preguntas cuando ya sabes la respuesta? Le respondió el enorme rostro. Su voz se la antojó a Kulka, cálida y acogedora. ¿Has venido en busca de la verdad, intruso, o de confirmar lo que tu ego desea escuchar? Kulka dudó un momento, ya que no se esperaba aquella respuesta, y el tono de voz de aquel ser ancestral lo tenía cautivado. Dices buscar la verdad, Kulkas, hijo de Aidan, de la tribu de los Artay, continuó el sauce, pero la verdad es algo peligroso y a la vez algo bueno. No, tú no has venido a buscar la verdad. Tú has venido a saciar las dudas que consumen tu corazón, a escuchar palabras que te confirmen en tu idea de que estás destinado para la gloria. Lo cierto es que gloria es lo que tendrás, pero también desgracia y dolor, puesto que ambos caminos van unidos y a ti te corresponde caminar por ambos. ¿Qué debo hacer para alcanzar la gloria eterna, sauce? Hacer toda decir Kulkas, a pesar del aturdimiento que le producía el ver cómo el sauce leía dentro de él, como quien lee un libro abierto. Tu orgullo, tu ira y tu impertinencia serán tu fortaleza, pero también tu perdición, le respondió el enorme rostro. Este encuentro no te traerá felicidad, sino dolor, y cuando tus hermanos te den la espalda, deberás encontrar las respuestas en la oscura tierra de Estigia, en la corona de los antiguos. Para ello, la bella cazadora Ataramis será tu mejor compañera, o quizás la peor. Tu destino aún no está del todo escrito, pero en él hay sangre, eso lo veo. ¿La tierra maldita de Estigia? En toda la Celtiberia y la Cantábrica aquel nombre solo era pronunciado entre susurros, y no era de buen augurio. Se trataba de la lajana península, desde la que los antiguos faraones nigromantes habían atormentado a casi todo el mundo conocido, apoyados por su dios Set, antes de ser derrotados. ¿La corona de los antiguos? De eso sí que Kulkas no había oído hablar nunca. En cuanto a la bella cazadora Ataramis, era toda una leyenda. Se decía que los guerreros que querían entrenar junto a ella y a sus bestias salvajes, aprendían habilidades superiores incluso a las de los guerreros sagrados, suponiendo que sobrevivieran al terrible entrenamiento al que la mujer los sometía. ¿Por qué mis hermanos de la hermandad me van a dar la espalda? Se inquietó el guerrero. ¿Acaso van a descubrir que he entrado aquí? Si no hubieras entrado aquí, ¿perderías tu puesto en la hermandad por tu sacrilegio o lo hubieras perdido más adelante por otro motivo? Si yo no te hubiera hablado de la tierra de Estigia, ¿te condenarías para ir allí en busca de todas tus respuestas o te quedarías aquí en la Celtiberia? Si yo no te hubiera hablado de Ataramis, ¿irías a entrenar con ella o conocerías la felicidad en los brazos de una esposa y unos hijos? La verdad no siempre es un camino recto y mis palabras son ciertas y a la vez no lo son, pero aún así siempre se cumplen. ¿Ves ahora el precio de la verdad, joven Kulkas? Ahora no puedes escapar de ella. Nunca podrás vivir libre. Nunca olvidarás este día ni mis palabras. Kulkas retrocedió unos pasos, incómodo y dubitativo. No tenía ya tan claro que quisiera seguir escuchando. ¿Y tu amigo Bodilkas? Prosiguió implacable el árbol. ¿Puedes fiarte de él? ¿Te tiene envidia o son solo imaginaciones tuyas? Si yo no te hubiera advertido de esto, ¿cambiaría tu forma de actuar al respecto? ¿Te traicionará él a ti o será conveniente que le traiciones tú antes? Recuerda que a él le has contado que ibas a venir aquí, haciéndole jurar que te guardaría el secreto. Pero sabe que si le descubren, le condenarán a él también, por haber sido tu cómplice. ¿No te delatará para salvar su pellejo? ¿Confías realmente en él? Ya está, cállate, rugió Kulkas, notando que su mente se quebraba bajo el peso de las palabras del anciano ser. ¿No querías conocer la verdad? Se burló el árbol. ¿No quieres preguntarme sobre tu amada, la joven Alda? Es joven e inteligente. Tienes buen gusto, Kulkas. Pero la rondan otros jóvenes. Sí, sé que prometió esperarte. Pero te has retrasado mucho en regresar. Solo puedes culparte a ti mismo. Furioso, Kulkas arrojó su lanza contra el árbol. Pero su falta de concentración era tal que el lanzamiento falló miserablemente. La lanza es poderosa. Pero la verdad lo es aún más, le respondió el sauce. Hay un motivo por el que a los humanos se os tiene vedado el venir aquí. Ahora tú conoces la verdad, Kulkas. Ya no eres libre. Ya estás maldito. Ya no puedes huir de ella. Ahora pagarás el precio de esa gloria que vas a alcanzar. Tu nombre será recordado y tus hazañas cantadas, Kulkas. Pero a un alto precio. Desolado, Kulkas echó a correr. Con la cruel risa del sauce a sus espaldas. Lloraba. Las leyendas futuras no hablarían de ello. Pero el gran héroe Kulkas lloraba.